La Purísima es una fiesta a la Virgen María que se celebra entre el 28 de noviembre y el 8 de diciembre. El 7 es la culminación con la Gritería. La Gritería es una festividad nicaragüense en honor a la Purísima e Inmaculada Concepción de María. Esta fiesta religiosa nacional se celebra en todos los pueblos y ciudades de Nicaragua, teniendo especial relevancia en las ciudades de León, donde se originan Granada y el Viejo. En Nicaragua hay diferentes formas de celebrar la Gritería. En Granada, por ejemplo, los altares son hechos en las calles y se hacen procesiones que van de un altar a otro. Cada barrio de esta ciudad hace lo mejor que puede para presentar su altar de la mejor manera. Esta es la fiesta más popular del año para la mayoría de los nicaragüenses. Recuerda, lo escuchaste por el canal de la Nueva Evangelización.